Bienvenidos al canal Agenda Gris. La estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria. La táctica sin estrategia es ruido antes de la derrota. El ejército ucraniano, por otro lado, tiene todo lo necesario para la victoria. A medida que se intensificaban los combates en el frente, la importancia del frente de Bajmut aumentaba una vez más. Rusia está tratando de lanzar una gran operación utilizando su fuerza aérea. El comandante en jefe de Ucrania dio la señal de victoria. A medida que se acerca el aniversario de la guerra, los guardias fronterizos ucranianos se preparan para atacar. Los países invencibles de la OTAN se enfrentaron a Rusia. El ejército ucraniano ha sufrido un grave ataque ruso en los últimos días. Esto culminó cuando Rusia lanzó una contraofensiva importante. Actualmente, Rusia está llevando a cabo ataques organizados contra el ejército ucraniano utilizando sus fuerzas terrestres, aéreas y navales. Las tropas ucranianas están en alerta máxima por este ataque ruso. En este contexto, Bajmut se ha convertido recientemente en el centro de los conflictos. Esta región es un lugar con el que el presidente ruso, Vladimir Putin, está obsesionado. Putin cree que cualquier victoria que logre en esta región le dará a su ejército esperanza de ganar la guerra. Sin embargo, en el punto al que hemos llegado, vemos que el ejército ruso no tiene ninguna posibilidad de ganar. Las tropas rusas ahora están tratando de romper las duraderas defensas ucranianas con ataques desde atrás del frente. Las últimas noticias del frente así lo demuestran. En este contexto, se informaron explosiones en la región de Zaporizhia. Estos ataques también fueron confirmados por el jefe del Consejo Regional de Dnipropetrovsk, Mikola Lukasuk. Según Lukasuk, Rusia lanzó un brutal ataque contra UNS contra las tropas ucranianas en esta zona. Se informó que los ataques rusos se llevaron a cabo en el sur de la provincia de Zaporizhia. Mientras las fuerzas de defensa ucranianas están respondiendo a estos ataques, cambiemos nuestra perspectiva al frente de Bakhmut. El Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania anunció que el ejército ruso llevó a cabo una operación especial contra los soldados enviados a la región para un contraataque. Acto seguido, Rusia trató de traer tropas terrestres a la región justo después del ataque del sistema de mortero y artillería que lanzó en la región. Se informó que los soldados rusos que intentaban ingresar al área fueron detectados por vehículos aéreos no, tripulados ucranianos y las fuerzas especiales respondieron rápidamente. Como resultado de esta operación llevada a cabo por el ejército ucraniano, dos equipos de reconocimiento rusos fueron destruidos. Habiendo perdido a estos soldados, Rusia tomó medidas para responder al ejército ucraniano utilizando su fuerza aérea. En las noticias de la región se ve que aviones de combate que despegan del territorio bielorruso sobrevuelan zonas, bajo control del ejército ucraniano. Si bien se afirma que el ejército ruso utilizó aviones U-25 para estos ataques, se anunció que los sistemas de defensa aérea ucranianos destruyeron un avión de combate. Esta estrategia rusa también fracasó. Mientras tanto, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania hizo una nueva declaración sobre la región de Bakhmut. Como resultado, las fuerzas rusas no cejaron en su intención de apoderarse de la totalidad de las provincias de Denetsk y Lugansk, por lo que las autoridades rusas están reforzando sus tropas en los frentes de la Imen y Bakhmut. Se informa que Rusia perdió casi 2.000 soldados en esta región en solo dos días. Este es un número serio. También figura entre las noticias que Rusia llevó a cabo un total de 15 ataques con lanzacohetes multicañón, además de 7 misiles y 23 ataques aéreos en esta región. Rusia está tratando de atacar los centros de comando y los depósitos de municiones utilizando la estrategia que siguió el ejército ucraniano hace meses. Pero es cierto que fracasaron. Haciendo una declaración sobre el tema, Valerie Saluzny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania han recuperado y fortalecido las posiciones perdidas anteriormente en algunas partes del frente. Los comentarios de Saluzny se produjeron después de una reunión con su homólogo estadounidense, Mark Milley. Saluzny también señaló que la clave del éxito en el campo de batalla es la potencia de fuego efectiva, que requiere la cantidad correcta de armas y municiones. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó a Milley sobre los resultados del último ataque, con misiles rusos a gran escala, destacando la importancia de los sistemas de defensa aérea y agradeciéndole una vez más por proporcionarlos. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Demitro Kuleva, también hizo declaraciones importantes. Kuleva informó que la ofensiva principal de Rusia aún no ha comenzado y que los ataques principales comenzarán el 23 y 24 de febrero. Kuleva también dijo que después de que sus tropas repelieran con éxito este contraataque, no se detendrían hasta capturar la península de Crimea. En este contexto, el portavoz de la Guardia Nacional de Ucrania, Ruslan Musichuk, dijo que se formó una nueva unidad compuesta por 20.000 soldados en total para el contraataque que el ejército ucraniano quiere lanzar contra Rusia. Se sabía que el ejército ucraniano quería un total de 8.000 soldados para estas brigadas de asalto. Sin embargo, en el punto al que hemos llegado, vemos que el ejército ucraniano tiene muchos más soldados de los que esperaba. También se anunció que estos soldados se encuentran actualmente entrenando en una base secreta y serán enviados a los frentes en un futuro próximo. Cuando estos soldados llegan al frente, el ataque ruso puede ser fácilmente repelido. Después de que este ataque sea repelido, el primer objetivo del ejército ucraniano será Saporizhia y Mariupol. Estas regiones son una clave para apoderarse de la península de Crimea. Acabamos de decir que Rusia aún no ha lanzado la gran contraofensiva que se espera que lance. Se espera que este ataque comience la próxima semana. En este sentido, el ejército ucraniano todavía tiene tiempo para prepararse para la ofensiva. Gran Bretaña también se está preparando para anunciar un nuevo paquete de ayuda al ejército ucraniano para superar este periodo de la manera más eficiente. Según el Times, el Reino Unido está considerando incluir misiles antibuque o aire-tierra en su ayuda militar a Ucrania. El primer ministro británico, Rishi Sunak, se comprometió recientemente a enviar más ayuda militar a Ucrania tras la visita del presidente ucraniano, Velodymyr Zelenskydy al Reino Unido. Según el Times, continúa el debate sobre si este paquete de ayuda militar debe incluir misiles antibuque, harpun y misiles de crucero aire-tierra. Si Gran Bretaña proporciona esta ayuda, la OTAN se enfrentará nuevamente a Rusia. Mirando al lado ruso, la derrota en la guerra de Ucrania rompió la moral. Por lo tanto, Rusia está tomando medidas para consolidar su autoridad militar en otras regiones. Sin embargo, la OTAN está un paso por delante de Rusia en todos los campos. Rusia está particularmente preocupada por la presencia de la OTAN en el Ártico. Aunque Rusia afirma que estas regiones le pertenecen, de hecho, no existe tal cosa. En este periodo en el que el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN está en la agenda, es bastante normal que Rusia se descarríe. Otros países aliados, especialmente Ucrania, deberían estar atentos. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro video. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.